9.53 minutos, se prepara Cali hoy para volver a recibir a la minga indígena tan protagonista de disturbios de desórdenes hace apenas tres años. Hugo Mario Palomar. Néstor, entre 15.000 y 20.000 indígenas y campesinos del Valle, del Cauca, Nariño y otros departamentos del occidente del país, llegarán a Cali esta tarde para pasar la noche aquí en el campus de la Universidad del Valle y para marchar mañana desde esa universidad hasta la Rotonda de Puerto Rellena, en donde se esperan reunirse con el presidente Gustavo Petro o con la vicepresidenta Francia Márquez. Allí la minga va a presentar un documento sobre la situación de derechos humanos en sus territorios y va a hablar con los representantes del gobierno sobre los avances de los diálogos con los grupos armados ilegales. Juan Bautista, vocero de la minga, dice que antes habrá una reunión esta tarde con el comisionado de paz en Santander de Quilichao, norte del Cauca. Vamos a hacer actividades asamblearias, populares, recogiendo el debate, la discusión, los planteamientos, las necesidades que hay en temas de paz, derechos humanos y el tema humanitario, que está fuertemente asolado, es un elemento central por cuanto el paramilitarismo viene asolando las regiones. Hacia las 4 y 30 de la tarde de hoy, la minga llegará marchando por la vía Panamericana hasta la Universidad del Valle, Néstor. Y ahí están las imágenes de la minga ya llegando a Cali, 9.54 minutos. El coronel Carlos Oviedo es el comandante de la policía en Cali. Coronel, buenos días. Néstor, buenos días. Un saludo muy especial a su mesa de trabajo y su distinguida audiencia. ¿Cuántos indígenas han llegado a la minga de esta tarde ya? Néstor, no, por ahora la minga se está concentrando en Caloto, de Caloto va a desplazarse a Santander de Quilichao y se van a aglomerar todos los integrantes de esta minga y va a iniciar el desplazamiento. Nosotros estamos estimando hacia las 4 y 30 de la tarde, más o menos, se estima la llegada a la Universidad Autónoma y de ahí van a bajar de las chivas, de los vehículos y van a hacer el desplazamiento a pie hacia la Universidad de Valle, donde van a pernoctar. Y el día de mañana, Néstor, aproximadamente a las 9 y media de la mañana, va a iniciar el desplazamiento de la Universidad de Valle a Puerto Rellena, que es donde va a tener primero la concentración de toda la minga, van a haber unos eventos culturales y se estima la presencia del señor presidente de la República en horas de la tarde, donde los va a escuchar y van a hablar temas internos del desplazamiento. Coronel, ¿usted ya tiene confirmado que va mañana a hablar con la minga el presidente Petro? Es la información preliminar, Néstor, que tenemos, la presencia del señor presidente. Nosotros ya hemos dispuesto un dispositivo de más de 600 hombres y mujeres de la Policía Metropolitana de Cali para garantizar la manifestación pacífica. Esperamos que no vaya a presentarse ningún evento que pueda alterar la seguridad ni de los caleños ni de los mismos integrantes de la minga. Sí, coronel, ¿dónde duermen estos indígenas hoy, por ejemplo? Si van a estar... En la Universidad de Valle, Néstor, van a llegar esta tarde, noche, ahí van a pernoctar y el día viernes a las 9 y 30 de la mañana inicia el desplazamiento. Hacia las 4 y media aproximadamente, el viernes, que van a estar en actividades culturales ahí en Puerto Rellena y de ahí ya van a retornar nuevamente a sus lugares de origen. Sí, coronel, la última vez de una minga en Cali, eso salió regular, tirando a mal. ¿Qué diferencia hay con lo que va a pasar ahora y con la expectativa de que vaya el presidente Petro a reunirse con ellos? Néstor, mire, nosotros ya hemos tenido una reunión con Gobernación del Valle del Cauca, con la alcaldía, con los líderes de la minga, donde hemos acordado, digamos, cuáles van a ser las rutas de la minga y estamos haciendo todo el esfuerzo, tanto de la policía para garantizar la seguridad y el compromiso de ellos también es que van a llegar, digamos, de manera pacífica, a hacer esta marcha, a concentrarse en Puerto Rellena y esperamos que no haya ninguna situación que vaya a alterar el orden público en la ciudad. Sí, coronel Oviedo, estoy viendo la agenda. Hoy a las 2 de la tarde está prevista la visita del ministro del Interior Luis Fernando Velasco en la minga por transformaciones para la vida, el territorio, la democracia y la paz en Santander de Quilichao. ¿Qué van a hacer allí esta tarde en Santander de Quilichao? ¿Qué está previsto que pase? Mira, lo que tenemos conocimiento nosotros aquí es de la Policía Metropolitana de Cali es que ellos se van a concentrar allá en Santander de Quilichao. De ahí va a iniciar el desplazamiento para estar llegando aproximadamente a las 4 y media a la Universidad Autónoma de Jamundí en sus vehículos y ahí van a empezar el desplazamiento en tierra hacia la Universidad de Valle. Digamos, ya es el dispositivo que tenemos previsto nosotros en la Policía de Cali pues para hacer el acompañamiento y garantizar la seguridad en ese desplazamiento hasta la Universidad de Valle. Coronel, para finalizar quiero preguntarle si los indígenas del CRIC quieren o tienen previsto avanzar hacia Bogotá o si simplemente se van a quedar en Cali. No, preliminarmente, de acuerdo a las reuniones de coordinación ellos, como les estoy diciendo, ellos llegan hoy a Cali mañana tienen su evento en Puerto Rellena aproximadamente a las 4 y media de la tarde y de ahí mismo de Puerto Rellena van a retornar nuevamente a los departamentos del Cauca, Nariño, Putumayo, Huila y Caldas que es donde ellos van a hacer sus desplazamientos hasta Cali. 7 mil indígenas de estos departamentos, lo repito, Putumayo, Huila, Nariño, Valle, Caldas y Cauca que comienzan a llegar esta tarde, ya están llegando, algunos me informan que comienzan a llegar durante 3 días van a estar en Cali con la expectativa de que hoy se encuentran con el Ministro del Interior esta tarde en Santander de Quilichao y mañana posiblemente va el Presidente a encontrarlos allí en Cali. Gracias Coronel Oviedo, mucha suerte Néstor, muchas gracias por la invitación Prometen que esta vez va a ser marcha, minga pacífica Estás escuchando Blue Radio